Hace un par de meses que no recuerdo Tu forma violenta de tomar amor Y aunque yo no deba quiero enfrentarlo Pues lo único que queda es Eso, ¿qué nos pasó? No sé en qué momento tan solo sucedió Solo es eso, ¿qué nos pasó? Yo no sé ni cómo tanto nos afectó Solo es eso, ¿qué nos pasó? Que al final de todo en amor se convirtió Solo es eso, ¿qué nos pasó? Eso, oh, oh, oh No logré entender lo que me hiciste sentir Recuerdo las mentiras que solías decir Y buenos momentos que pude vivir Son solo recuerdos que me hacen sufrir Yo no sé si te vas porque no puedo más Y es que yo quisiera afrontar la verdad Pero el corazón me dice no luches más No luches más, no, oh, oh Eso, ¿qué nos pasó? No sé en qué momento tan solo sucedió Solo es eso, ¿qué nos pasó? Yo no sé ni cómo tanto nos afectó Solo es eso, ¿qué nos pasó? Que al final de todo en amor se convirtió Solo es eso, oh, oh, oh Solo es eso, oh, oh, oh Y solo quisieras ver Que hice para merecer Lo peor que hay en tu ser Aunque ahora me tocó perder Aunque ahora me tocó perderte Aunque ahora me tocó perderte Aunque ahora me tocó perderte